...el inicio del bloque, a recibir al ex subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaíndevad, luego de los cambios, de los relevamientos que hubo en el Mides dispuestos por el presidente Luis Lacalle Pau. Ayer asumió, en lugar de Castaíndevad, la nacionalista Andrea Bruckman y Martín Lema, exdiputado, que ahora es el nuevo Ministro de Desarrollo Social. Bienvenido una vez más, Castaíndevad, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Buen día, Castaíndevad. Un gusto recibirlo como siempre. Bueno, ayer mencionábamos cuando se conocieron las modificaciones y los cambios, había cierta incertidumbre sobre su futuro en particular en el gobierno, su futuro político, por su relación con Martín Lema, que es su yerno, y por lo cual usted decide finalmente salir de la cartera, no seguir en su cargo por ese vínculo que no está permitido por el Código de Ética de la Función Pública. Pero hubo cierta especulación e incertidumbre en una primera instancia porque no se anunció inmediatamente cuando se conoció que Bartol iba a ser relevado de su cargo, que iba a pasar con el tema del cargo de subsecretario. ¿Cómo se llega a esta determinación? ¿El Presidente le pide a usted que deje su cargo? ¿Usted decide irse porque considera que no, lo que ha dicho, que no puede trabajar con su yerno en el Mides? ¿Cómo se llega a esta determinación, Castaíndevad? Yo me gustaría un poquitín más atrás y es por qué desemboca en esto. O sea, ¿qué lleva a que el Presidente de la República decida dar un giro en cuanto a la marcha de un ministerio que sin lugar a dudas es clave? Bueno, eso se lo iba a preguntar después, pero si usted quiere adelantarse y plantear eso primero, me parece bien, no hay problema. No, yo creo que eso queda claro en el comunicado a la presidencia, donde realmente se ve y se siente la necesidad de darle más una impronta política. Después de un año y algo de pandemia, los tiempos apremian, la realidad del país es otra, no hay espacio para discusiones técnicas y creo que rápidamente hay que ir a la implementación política de muchas cosas. Pero, perdón, Castaíndevad, perdónen que lo interrumpa, pero ¿qué quiere decir darle una impronta más política? Así que explíquemelo con algún ejemplo porque lo vengo escuchando desde ayer y no lo logro entender del todo. Con mucho gusto te lo voy a explicar, Leonardo, y tú lo vas a entender porque sos viejo político en esto. ¿Cómo? Ni viejo ni político. Ni una ni otra. Políticos son todos los que generan opinión y esa es otra discusión. Sin lugar a dudas que este ministerio fue clave. Incluso me gusta más viejo que político, le digo, pero bueno, yo no veo ninguna de las dos. Yo me siento orgulloso de considerarlo político porque creo que es una de las fortalezas que tiene este país con respecto a otros lugares. La política en este país, no es casualidad que los partidos tengan más de 180 años de historia, que el Frente acaba de cumplir 50, que los expresidentes se puedan juntar, y creo que ese es un secreto de por qué la fortaleza política de este país. No me malinterprete, lo mío no fue menospreciar lo político, que todo lo que usted dice, si no digo, uno es periodista. No, tú no, pero permanentemente hay un, y no por parte de ustedes, hay un sentir en contra de la política, y yo me siento orgulloso de la fortaleza política de este país, y terminaba el concepto y ya vamos al ministerio, es un sistema donde hay códigos no escritos y límites que no se pasan, y el sistema como tal lo entiende y así lo aplica. Darle más una impronta política es lo que trata decir el comunicado, donde un ministerio que es el ministerio que mayor capacidad técnica tiene de todos los ministerios del país, es el ministerio que tiene la mejor capacidad de acompañamiento, es el ministerio que tiene la mejor capacidad de diagnóstico, pero es el ministerio que tiene cero capacidad de ejecución. Un ejemplo, programa de cercanía, nosotros, es un programa que probablemente no ideamos nosotros, que venía a acompañar a familias vulnerables, con técnicos, en temas sanitarios, educativos, y generalmente eso termina en un diagnóstico de que acomodamos todo eso, pero la gente sigue viviendo en un lugar de dos por dos, uno por uno, sin baños, sin saneamiento, sin agua potable, y eso termina echando por tierra la posibilidad de esa gente de dar un paso. Por eso es que este año hemos priorizado enormemente lo que es la interacción con los gobiernos departamentales, romper con una historia que hubo durante 15 años, que el Ministerio de Desarrollo Social era competencia de los gobiernos departamentales, tan es así que hoy en varios departamentos ya hay una oficina única para atender a la gente por temas sociales, donde conviven técnicos del Ministerio con técnicos de los gobiernos departamentales, estamos firmando convenios una a una con las intendencias en cuanto a la emergencia alimentaria, en el interior, así lo hemos hecho también en el tema de ollas populares, y eso es un poco, Leonardo, lo que el Presidente quiere decir, con que llegó el momento de la acción, no hay espacio para seguir discutiendo técnicamente si tal o cual programa, más allá de que se pueda incorporar también un poco la crítica. Pero no hay lugar para lo técnico, dice usted, en el Mides justamente. No, al contrario, la gran fortaleza que tiene el Mides es lo técnico. Pero usted dijo al inicio que no hay que apostar tanto a lo técnico, ahora hay más a lo político, en un ministerio que es estrictamente de un contenido técnico. Entonces, no me cambié eso. No, no, lo estoy cambiando, lo entendí mal, entonces. O sea, usted arrancó diciendo eso. Bueno, entonces voy a tratar de expresarme bien. El Ministerio de Desarrollo Social es el ministerio que tiene la mayor capacidad técnica. El 90 y pico por ciento de sus funcionarios son técnicos egresados de la facultad y de la universidad. La ciencia y la academia en este país ha destinado más de 15 años a elaborar políticas sociales. Lo que yo digo es que hoy no estamos en un momento de ponernos a discutir si esas políticas son buenas o no. Son las políticas que se diseñaron. Lo que sí es claro es que después de 15 años de aplicar esas políticas, el público al cual fueron destinadas esas políticas no está mejor. Entonces, tenemos que asumir que está mal diseñada la política. No, de ninguna manera. Indudablemente que o falló la implementación o falló la evaluación o falló el tramo final de la implementación. O la pandemia afectó también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero antes de la pandemia tampoco había buenos resultados con gente en situación de calle. Los programas hasta ahora no lograron mejorar la gente en situación de calle, no lograron sacar la gente de la pobreza, no mejoraron los índices de inserción laboral. Y así podría seguir repetidamente con mucho. Lo que decimos es que respetemos todo lo que ha hecho la ciencia e incorporemos la articulación política para colaborar a que esos programas puedan lograr un buen resultado aplicado algunos de la misma forma y otras con modificaciones que se han ido implementando y que se van a ir implementando. Ayer Martín Lema anunciaba de que algo que hay que tener, que está disperso porque la Dirección Nacional de Monitoreo y Evaluación, que es de las mejores de este país, tiene una montaña de datos, pero tenemos datos dispersos por ahí y creo que es fundamental poder tener una evaluación de ejecución, una evaluación de impacto de los diferentes programas de este ministerio. Entonces, a ver si entendí, ¿más político es más ejecutivo o eso es lo que quiere decir? ¿Es más articulado para lograr mejor ejecución? Yo no entiendo mucho, pero bueno, se deseó que no, que me cuesta. Leonardo, te pongo el ejemplo que puse en Flores. Perdón, en Flores, en el interior, la articulación política que hoy en el Departamento de San José, por ejemplo, que antes tenías que a la gente hacerla ir a las oficinas del Mides por un lado, perder una mañana o perder un día. Después, si no conseguían en el Mides, iban a la oficina de la Intendencia una mañana o una tarde. Hoy, los equipos técnicos en el territorio están trabajando juntos, los del ministerio con los de las Intendencias, en el entendido de que la verdadera fuerza motor en el territorio la tiene el gobierno departamental. Y nosotros tenemos que poner los instrumentos que el ministerio tiene en beneficio de poder llegar de la mejor forma a esa gente. En eso nos referimos a la articulación política. Pongo ese ejemplo, pero atraviesa prácticamente todos los programas que este ministerio tiene de que para poder lograr el verdadero impacto, el verdadero resultado en el público destinatario, que lamentablemente ha aumentado y va a seguir aumentando con esta situación que estamos viviendo, es que tenemos que actuar codo a codo con los diferentes organismos del Estado. Castell, ¿hay en todo esto algo que a mí tampoco me queda claro y que estaría bueno poder explicarlo? Ayer Martín Lema decía en una de las entrevistas que le hicieron en Telenoche que a partir de hoy se van a revisar y evaluar todos los programas justamente para ver cuáles se siguen implementando y cuáles no. Pero el Ministerio del Nuevo Gobierno lleva un año en funciones. ¿No se hizo eso todavía? ¿Todavía no se revisaron los programas para ver cuáles funcionan y cuáles no y poder llevarlos adelante? Conociéndolo a Martín como ustedes sabrán que lo conozco, me imagino que Martín lo que pretende es seguir haciendo lo mismo que hizo en Cámara y que lo caracterizó en Cámara. Es saber con lo que se va a encontrar, tener una clara evaluación de qué es lo que hay en el Ministerio y saber cuál es su punto de partida donde no solo tiene que evaluar los 15 años de gestión frente amplista sino el año y poco que nosotros estuvimos ahí. Ya ha habido diseños de programas. Lo que sí es cierto es que después del 13 de marzo los esfuerzos del Ministerio estuvieron fundamentalmente en colaborar en la emergencia alimentaria y en transferencias monetarias. Transferencias monetarias que fueron diseñadas por los anteriores gobiernos que si bien son un instrumento paliativo también han demostrado que no sacan a nadie de la pobreza. Emergencia alimentaria que lo que hace es colaborar en la situación que estamos viviendo pero no es un mecanismo para sacar a la gente de la pobreza cuando la pobreza la tenemos que entender no solo por la plata que tenés en el bolsillo sino que es un tema multifactorial que necesita un abordaje mucho más amplio que una simple transferencia. Y a eso nos referimos que tenemos que hacer una articulación con los diferentes organismos del Estado porque aquí también hay, yo creo que hay una yo no digo mala intención pero sí una mala percepción de que el Ministerio de Desarrollo Social es el que tiene que resolver todos los problemas de los uruguayos que necesitan del Estado. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social es un organismo con determinados instrumentos que lo tiene que complementar con el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Defensa y así sucesivamente. Yo creo que en los próximos días se va a hacer algo que en los gobiernos del doctor Vázquez no se pudo hacer que es juntar ese gabinete social empoderar al Ministro de Desarrollo Social para que realmente pueda articular con todos los ministros y tener realmente una verdadera articulación interinstitucional con los diferentes organismos del Estado. Ahora, Castendevat, retomando lo que pregunta Paula pero también volviendo al punto que planteaba Leo uno entendía cuando se inició esta gestión recordemos que Pablo Bartol fue uno de los tres ministros que anticipó el presidente Lacalle Pou era una carta fuerte y allí al Ministerio del Desarrollo Social donde ya estaba anunciado fue con usted o sea, yo entiendo que la discusión técnicos y políticos a veces la simplificamos porque en definitiva los técnicos también hacen política y no quiere decir que los políticos no tengan algunos componentes técnicos pero bueno, ahí uno veía un ministro técnico con trabajo en territorio con mucha experiencia de trabajo social y de subsecretario un político de raza como es usted uno podía pensar que justamente ahí se estaba buscando ese equilibrio que parece que el presidente no lo conformó hay que leer que se falló en esa idea y en esa búsqueda de conjugar lo técnico y lo político cuando se armó el equipo del Mides Yo creo que lo que está sucediendo reafirma varias cosas una es la visión y la concepción que el presidente de la República tiene sobre la importancia del Ministerio del Desarrollo Social el compromiso que el presidente de la República tiene y mantiene en cuanto a los logros que se han tenido en diferentes aspectos de este ministerio no se olviden que cuando llegamos nosotros veníamos con que íbamos a barrer con toda la agenda de derechos y que íbamos a desarmar el Mides ninguna de las dos cosas sucedieron la agenda de derechos no solamente se mantiene sino que está el compromiso de irla fortaleciendo podríamos hablar mucho rato pero pongo solo el ejemplo de Mónica Botero donde el Instituto de Mujeres de ser algo netamente metropolitano y muy centralizado hoy está tratando de llegar a todo el Uruguay profundo y eso se repite a lo largo y ancho de este ministerio un ministerio que no tenía organigrama que no tenía organización y hoy el compromiso de este gobierno de que este ministerio realmente respete la carrera funcional que respete la capacidad técnica que tiene y lo que sí sucedió es que cuando el presidente forma el primer gabinete no sabía que el 13 de marzo nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos hoy estamos en una situación que no sabemos cuando termina no sabemos cuando termine cuál va a ser el resultado aunque podemos presumir que en nuestro ministerio este van a aumentar las demandas donde rápidamente este hay que reorientar algunos planes y los tiempos no hay que olvidarse que los gobiernos tienen tiempo de comienzo y de finalización ya se pasó un año y algunos meses y ahí es que nosotros decimos es que todos los días o la mayor parte del tiempo la tenemos que destinar o dedicar a articulaciones políticas sino discusiones técnicas una cosa no es contradictorio y a propósito de eso y voy a ser más explícito con la pregunta ¿cuánto pesaron los problemas que se han manejado como trascendido pero me consta de que efectivamente los ha habido las diferencias entre usted y Bartol en el ministerio? Los problemas que hubieron entre Bartol y yo o Martinelli son los mismos que existen en cualquier familia y en cualquier matrimonio tal vez aquí por las características del ministerio se hacían públicos ningún problema tuvo el impedimento de no dejarnos llevar adelante determinada política o determinada decisión lo que sí es claro y es que yo en eso he sido muy respetuoso el ministro era Bartol y la última palabra la tenía Bartol que hay algunas cosas que a mí me hubiera gustado hacerlo de una manera diferente sí pero indudablemente que le dimos la derecha al ministro bueno hoy el presidente de la república entiende que hay que dar paso a un componente mucho más político todavía tan es así es que hoy tiene una estructura netamente política hoy el ministerio tiene una estructura del corazón del presidente creo que habla a las claras de la importancia que el presidente le da a esto y sin lugar a dudas que el ministerio de desarrollo social además de tener un gran componente social tiene tiene repercusiones políticas indudablemente que la suerte del ministerio o lo que sucede en el ministerio social termina condicionando gran parte del resultado electoral de un gobierno ¿qué no hizo bien Bartol que fue necesario sustituirlo que está en debate? yo voy a hacer al revés lo que Bartol hizo nos dio una lección de vida a quienes convivimos con él en un mundo como el de hoy donde no hay tiempo para nada Pablo nos demostró que hay personas que dedican su vida al servicio al próximo al prójimo nadie va a discutir lo que ha hecho Bartol en el terreno social sin que nadie lo obligue sin que nadie le tuviera que pagar por eso después sí podemos poner arriba de la mesa qué tan compatible es con los tiempos políticos y creo que ahí fue un poco el desencadenante Pablo va a seguir en la actividad social nos va a seguir dando clases de vida pero yo soy un respetuoso de lo político hay momentos para los políticos y creo que este es un momento del Ministerio de Desarrollo Social para una conducción netamente política porque soy un enamorado un defensor de la política que no quiere decir lo que alguno ya va a decir después que ustedes corten conmigo y es que nosotros vinimos a hacer política dentro del Mides o usar el Mides como una plataforma política una cosa es la conducción política y otra cosa es hacer política con el Mides ahí tendríamos una charla larga sobre esta pregunta la sensibilidad social de Bartol la conocemos todos y de hecho fue como recordaba Nico una de las grandes cartas del presidente de la calle Power en la campaña electoral ahora eso está clarísimo sin embargo se lo sustituye y es el primer ministro que se sustituye entonces le pregunto qué pasó cuál es la razón para que pase algo tan importante para que sea necesario sustituirlo creo que es una explicación que la ciudadanía merece saber es el segundo no el primero y creo que la explicación viene por el lado de la importancia que el presidente le da a este ministerio donde en este ministerio si nosotros desperdiciamos tiempo o le erramos en la ejecución estamos hablando de personas y personas que necesitan de la presencia del estado por eso se entendió que es necesaria rápidamente la articulación mejor de lo que se venía haciendo con los diferentes organismos del estado con los diferentes ministerios y para eso se entendió de que se necesitaba una conducción política pero se puede decir que fue una gran apuesta que no no funcionó como se esperaba la de poner a un a un hombre técnico que estaba dedicado al servicio social que el presidente lo fue a buscar cuando lo vio en el emprendimiento socioeducativo de Casavalle y fue la gran apuesta el gran anuncio de la calle en la campaña y no funcionó se puede decir que eso pasó no, yo creo que fue una gran apuesta para un Uruguay que lamentablemente cambió rápidamente y que nos hizo centrar todos los esfuerzos del ministerio en cosas diferentes a las que pensábamos hacer con Pablo el gran desafío con Pablo no pasaba por las transferencias monetarias y por estar colaborando no ya populares sino que pasaba por tratar de colaborar con tratar de ir sacando aunque sea un Uruguayo de la línea de la pobreza tratar de ir insertando a un Uruguayo en el mercado laboral tratar de ir insertando algún joven tratar de ir rescatando Uruguayos que han caído lamentablemente los tiempos y las prioridades rápidamente pasaron por otro lado y creo que a eso es el cambio no no es un fracaso de la política de Bartol sino que la realidad del país cambió y cambió drásticamente con el agravante que no sabemos cuándo termina y de qué forma no, claro usted decía recién que el presidente ahora designa a jerarcas de su entorno dijo del corazón del gobierno del presidente o sea el presidente pone a gente muy cercana políticamente de confianza al gobierno y a él no sé si me sigue escuchando o lo perdimos perdón perdón es que perdimos la imagen pero ahora la vamos a retomar el presidente necesita tener una defensa política en este momento de crisis sanitaria en el Mides que le estaba faltando yo no le llamaría defensa política lo que sí necesita es una gran articulación de actores políticos con actores políticos la defensa del presidente se la damos por otro lado creo que por ahí bien a mí personalmente ayer me tocó tomar una decisión que mucho tiene que ver con proteger a nuestro presidente y usted tomó esa decisión le vuelvo a esa primera pregunta que le hice que al final no me la contestó y hablando de Bartol además Bartol dijo ayer en Telemundo que lo sorprendió que lo relevaran del cargo ¿a usted lo sorprendió también? que todo el cambio que relevaran a Bartol y que con Bartol se tenga que ir usted también por su vínculo con Lema por la designación de Lema yo era era consciente y estaba arriba de la mesa de la necesidad de un cambio más político en el ministerio el presidente el sábado el jueves o el sábado sábado cesa el ministro y y automáticamente cesa el subsecretario estuvimos evaluando diferentes opciones y yo entendí que lo mejor por el gobierno lo mejor por el ministerio era que yo diera un paso al costado y no entrara en una discusión que iba a durar mucho tiempo más allá de donde estuviera la razón y eso fue lo que hicimos y la verdad que contentos de poder colaborar en el gobierno los ministros los subsecretarios somos fusibles nuestro compromiso con el presidente de la república a él es a quien tenemos que cuidar tenemos que proteger y eso es lo que somos quienes llevamos muchos años militando en un partido al que le costó mucho llegar al gobierno en un partido que tiene muchas expectativas de poder hacer las cosas bien y que tiene un compromiso por la sociedad por eso ayer dimos ese paso al costado y entendimos que era lo correcto y lo que había que hacer y le hubiera gustado ser usted ministro Castaing de Bat podría haber sido algo natural sacan al ministro o sube el subsecretario y aparte un cargo político también las cosas por algo pasan a Martín Lema lo agarra con 38 años con una molenta que se necesita en este ministerio estoy seguro que va a dejar todo a mí no me va a borrar tan fácilmente porque me va a tener bastantes horas del día en la oreja jorobándolo creo que que puedo puedo colaborar y ayudar en mucho pero yo creo que nosotros como partido como sector y el gobierno tiene depositado en Martín Lema muchas esperanzas de realmente llevar adelante este un gran ministerio conjunto con Andrea Andrea la conocimos como intendenta era una persona poco conocida pero es de riñón también de nuestro grupo de nuestro sector este María José Oviedo ya estaba o sea la mayoría de los directores creo que permanecen en su cargo hoy Martín Lema se está reuniendo con todos ellos y y realmente una una esperanza muy grande en quien hoy le toca ser ministro está claro igual no me contestó si le hubiera gustado que lo eligiera a usted para ser ministro otra cosa que le quería consultar no te lo te lo te lo cuento digo yo al principio digo mi relación con la calle Pou comenzó hace muchos años soñando de que si algún día la calle Pou llegaba presidente vamos a ser ministerio de deporte y yo voy a ser ministro de deporte llegué con pocas ganas al ministerio de desarrollo social y sin saber lo que era el ministerio de desarrollo social voy a mover con pena porque lo aprendí a querer aprendí a darme cuenta de la importancia social que tiene en el entramado de la sociedad y voy a seguir colaborando con ese ministerio de donde me toque estar hoy yo soy legislador por el departamento de flores y soy un soldado de este gobierno el presidente dirá donde entiende que vamos a ser más útiles pero ahora vuelve vuelve a diputados vuelve a ocupar su banca sí o sea la constitución me devolvió automáticamente al cesarme me llaman de la cámara le cambió su visión del país ver la realidad que maneja el Mides no yo no porque me jacto de ser un conocedor del país digo yo no primero no soy de los que entiende que el Uruguay es solo Montevideo conozco muy bien la realidad de todo el Uruguay tengo la suerte de verlo recorrido lo que sí estar en el Mides me cambió el relato que había me encontré con un Uruguay mucho más vulnerable y mucho más débil de lo que yo tenía antes de llegar al Mides la realidad social que yo me encontré y me llevo es bastante diferente a la que construyeron los relatos en la última campaña electoral me quedé pensando a propósito de lo que decía seguramente a muchos les suena raro del otro lado que usted reconozca que llegó sin ganas al ministerio y sin conocerlo prácticamente eso digamos pone un poco en cuestión esa idea que usted decía a propósito de la importancia que se le estaba dando que se le estaba dando al Mides que el número 2 llegue él mismo reconociendo esos dos factores ¿cómo hay que entenderlo? con la pregunta y te la voy a responder cuando yo llego al Mides llego el 9 de diciembre del año de las elecciones 9 de diciembre del 9 de diciembre hasta el 1 de marzo hice un curso súper intensivo para tratar de entender el Mides y no te voy a decir que soy un experto en el Mides pero te puedo asegurar que hoy manejo bastante bien a la perfección mucho de las articulaciones y lo que yo conocía del Mides no es un problema eso no es como una pérdida de tiempo usted llega sin ganas y sin conocerlo hace un trabajo de un año y ahora vienen dos personas más que tampoco lo conocen tanto es verdad que el EMA ha trabajado a nivel parlamentario pero ha trabajado sobre aspectos específicos a través de pedidos de informe etcétera pero tampoco es que haya tenido una experiencia previa tan relacionada y de Brugman llegan a una situación parecida a la suya con la experiencia de las intendencias departamentales no está ese riesgo de haber perdido un año de trabajo en un momento además donde la crisis social es muy fuerte me voy a permitir pensar totalmente diferente a ti probablemente yo haya llegado al Mides con mucho más experiencia que la que llegaron quienes estuvieron antes que yo salvo Ana Rivera que fue intendenta de Montevideo porque los cargos de intendente te llevan a estar mucho más cerca de la gente que los que está asentados en un escritorio de 18 de julio y barrio San Morín bueno Ana Rivera y Margari Mendi lo habían creado eso de haber llegado sin experiencia sinceramente no te la llevo no no usted dijo que llegaba sin conocerlo yo tomé sus palabras no lo tenía pensado 10 años intendente y conozco la realidad de mi país como pocos lo que yo no conocí era el organigrama y la estructura del Mides que me bastaron todos esos años de aprendizaje para entenderla para valorar las cosas buenas y para darme cuenta de la cantidad de injusticias que se habían cometido en el ministerio Andrea Brumman tiene una experiencia de 10 años adentro de una intendencia con el pájaro enciso y terminó siendo intendenta de Florida Martín Lema estuvo 5 años desmenuzando lo que fue la realidad y la situación interna del Mides y debe conocer el Mides como poco yo sinceramente digo yo aquí en esto como integrante de este partido no le voy a dar la derecha a nadie en cuanto al tema de sensibilidad social nosotros nos preocupa la situación del país y nos queremos hacer cargo nos preocupa nos queremos hacer cargo y no vamos a cometer el error de alguno que usaron la pobreza para hacer plata y así está la prueba del mental de cosas que han quedado por el camino por eso en este tema no estoy dispuesto a darle la derecha a nadie ¿en qué sentido dice lo de usar la pobreza para hacer plata? ¿quién usó la pobreza para hacer plata? nosotros estamos tapando agujeros y el Estado sigue respondiendo por ONG que se fundieron por ONG que ojo daría para hablar toda la mañana por ONG que en nuestro en el periodo anterior facturaron más de 40 millones de dólares y hoy están fundidas y el Estado sigue pagando porque como el Estado es corresponsable hoy tenemos juicio en flores hasta unos funcionarios de INAU perdón de un CAIF porque la ONG no pagaba y dale que se derrame y de las cosas que sí nos comprometimos es a ser muy responsables y en eso les tengo una fe al ministro de ser muy responsables y muy austeros en el manejo de los dineros públicos bien Armando Casténdibat muchas gracias por su tiempo gracias a ustedes y hasta la próxima una hora buenas jornadas buenos días chau bueno muy bien vamos a